María José Campanario revela al padre de su tercer hijo, no Jesús de Ubrique. María José Campanario está al tanto de todas las decisiones que ha tomado su marido en los últimos meses. Y es que a pesar de que está muy centrada en su maternidad, la odontóloga no se lo ha pensado dos veces a la hora de apoyar a su marido en su nueva aventura profesional. Hace unas semanas, salió a la luz el último desafío en el que se ha embarcado Jesulín de Ubrique. Después de mucho tiempo alejado del foco mediático, el diestro ha decidido unirse a la moda de las docuseries. El marido de María José Campanario no se lo ha pensado dos veces a la hora de plasmar toda su vida en una producción audiovisual, compuesta por varios capítulos, y que se emitirá en la plataforma Netflix. En él, el intérprete de Toa hará un repaso de todos estos años, tanto personal como profesionalmente hablando. Una decisión que, como era de esperar, ha generado una gran polémica. Y es que, entre otras cosas, su protagonista va a hablar, por primera vez, de su relación con Belén Esteban. Pero de lo que no hay ninguna duda es del gran apoyo que ha recibido por parte de María José Campanario. Y es que, aunque está totalmente entregada a su bebé, ha optado por implicarse al máximo y va a ser una de las pocas personas que participen en este esperado proyecto. Ahora, ha salido a la luz otra de las grandes aventuras profesionales de la pareja. Con el apoyo incondicional de su mujer, Jesulín de Ubrique ha hecho realidad uno de sus mayores sueños. Y es que, siete meses después de su entrevista en la revista Hola, en la que presentaron oficialmente a su hijo Hugo, el matrimonio ha vuelto a convertirse en noticia gracias a la apertura del nuevo Museo del Torero. María José Campanario solo quiere que su marido sea feliz. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de colaborar de una forma muy activa en el Museo Taurino en honor a la carrera profesional de Jesús. Después de mantener una importante conversación con su mujer, y de contar con su total apoyo y aprobación, el diestro ha inaugurado en la Plaza de Todos de Ubrique un espacio en el que, mediante fotos, cartelería y complementos taurinos, se hace un recorrido por la exitosa carrera del diestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!